¿Cuándo fue la última vez que fuiste de compras? Seguro pensaste en la última vez que fuiste a una tienda, pero te equivocas. Cada vez que recargas el crédito de tu celular, adquieres tickets para ver una película. Vas a la frutería o al salón de belleza, estás yendo de compras. Incluso pagar el servicio de electricidad es una experiencia de compra. Cada vez que gastas dinero para comprar un producto o servicio, estás teniendo una experiencia de compra. Y la organización que recibe el dinero se le conoce como negocio. Los clientes son lo más importante para el negocio, ya que el dinero que invierten puede ayudar al negocio a crecer y obtener más ganancia. Es por eso que los negocios se esfuerzan tanto en entender y complacer a los clientes. Los clientes potenciales son aquellos que aún no son tus clientes, pero que pueden convertirse en clientes frecuentes algún día. Por supuesto, con las correctas estrategias de marketing y publicidad. Los clientes ocasionales o pasados son aquellos que decidieron no volver al negocio, ya sea por una mala experiencia o porque prefieren acudir a otro negocio. Esto naturalmente es negativo para el negocio, ya que los negocios deben esforzarse por mantener a los clientes. Los clientes frecuentes son los más importantes para cualquier negocio, ya que son los que están invirtiendo dinero en tu negocio en el presente. Los clientes frecuentes son leales y siempre vuelven para repetir la experiencia. Los clientes nuevos siempre están buscando buenas experiencias. Si un cliente tiene una buena experiencia de compra, seguramente volverá a repetir esta experiencia. Así que podemos decir que la lealtad de un cliente depende directamente de una buena experiencia de compra. Estos clientes generalmente hablan bien de tu negocio y contribuyen de forma indirecta a que tu negocio gane más y más clientes. En cualquier negocio, las personas encargadas de interactuar y atender a los clientes son muy importantes, ya que de ellos depende la experiencia positiva o negativa del cliente, lo que afecta directamente el crecimiento de cualquier negocio. En esta lección, aprenderemos las formas correctas de interactuar con los clientes para lograr que se conviertan en clientes frecuentes de nuestro negocio. ¡Gracias! ¡Gracias!